Hola de nuevo, soy Jesús Calleja, chicos y chicas Calleja, primer vídeo que hago con el pelo corto después de mucho tiempo y bueno, ya lo estuve diciendo en mi Instagram y creo que en algún que otro vídeo que he hecho por aquí en el canal de que iba a tener el pelo corto ya, ya que ya tocaba realmente, y bueno, me lo iba a cortar como ya sabéis antes de Semana Santa no pudo ser, pero por fin ya me lo he cortado que fue el pasado viernes, pues bueno, estamos a domingo 24 chicos y chicas Calleja y en el día de hoy como podéis ver estoy en una cocina, pero no es la cocina de mi casa, es la cocina de casa de un amigo que me quedé ayer a dormir aquí después de casi cuatro años y bueno, estoy aquí básicamente haciendo este vídeo explicándoos esto para que aparte sepáis que, ostia, no sabéis dónde estoy ahora porque habréis visto el cambio de cocina y tal pero que sepáis que estoy en casa de un amigo y que ahora en unas horitas tendré que volver a casa porque solo me quedaba un día pues bueno, este vídeo aparte de haberos comentado esto chicos y chicas Calleja, tengo aquí un producto que básicamente con mi amigo fui a una tienda que está aquí cerca, un par de calles más para allá que ya fui yo también en el pasado y encontré un producto que todos conocemos pero es de algo que no me imaginaba porque no lo he visto ni anunciado en la tele ni nada y es básicamente esto, que supongo que a estas horas ya lo habréis visto en, a lo mejor en Instagram porque ya lo habré publicado en Instagram y demás estoy hablando de esto, no sé si se aprecia bien pero son filipinos son los filipinos de sabor a frutos rojos obviamente se ve que el color no cambia, es el color blanco de toda la vida pero imagino que el sabor será a eso esperemos, básicamente vale, y bueno por un euro pues está bien, obviamente el precio voy a abrirlos vamos a ver vale obviamente, como ya hemos adelantado, el color es el blanco de toda la vida aunque se ve que por dentro aquí dentro las pepitas estas ya empiezan a tener un color más como rojo, no sé si lo llegáis a apreciar bien, pero bueno bueno, a ver, un momento que apago esta luz es que creo que hoy no se aprecia demasiado quizás es por la luz de aquí que entra pero aquí tenéis chicos y chicas calleja es así, vamos a probar si hueles el filipino, huele a filipino normal pero vamos a ver el sabor el secreto es también el sabor, efectivamente no huele, pero sabe sabe a frutos rojos a frutas del bosque de estas o como lo que sea pero también sabe a filipino, pero se nota el sabor que están bien buenos filipinos y demás así que ya sabéis no sé si son realmente fáciles de encontrar o no, estos nuevos filipinos pero ha sido casualidad porque ni sabía que como he dicho al principio del vídeo no sabía que habían unos filipinos nuevos como estos de nuevos sabor sí que hay como unas cosas raras que no sé si son palomitas o que son de filipinos y tal incluso hay como un croissant de filipinos pero eso más o menos ya había oído hablar de eso incluso creo que he visto algún anuncio o cosa por internet de esto y bueno pero estos los filipinos estos de frutos rojos no los había visto pero bueno un mordisquito a este vale en mi opinión chicos y chicas calleja está bueno o están buenos mejor dicho no son la hostia pero están buenos en mi opinión están buenos es de edición limitada vale que se me olvidó decirlo así que supongo que no creo que estén mucho tiempo supongo que los retirarán y esto me da rabia que los retiren porque no deberían haber ediciones limitadas de esto va bien que en las tiendas o supermercados vendan variedad de sabores de igual si es de filipinos de patatas o de cualquier otro producto incluso si son bebidas pero bueno para ir finalizando amigos y amigas voy a terminar este video ya que solamente quería probar esto y son filipinos es muy básico y además los filipinos no son nada ya sabéis son así pues esto supongo que en algún futuro tal vez vuelva a venir aquí a dormir en un futuro que estaría bien y bueno así que como siempre ya sabéis si habéis probado estos filipinos si sabíais filipinos si sabíais de su existencia o queréis probarlos como siempre a este video darle like o a me gusta suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos compartir el video dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respecto activar la campanita de notificaciones para estar atentos a los videos que subo al canal y como siempre es totalmente gratuito es gratis no os cuesta nada y lo podéis hacer si queréis y si no pues no lo hagáis que no pasa nada ni ningún problema me despido y hasta el próximo video chicos y chicas calleja adiós chicas